Saludos. Como comunicador he sido contactado por familiares de la joven Catherine Carolina Rodríguez, de 24 años de edad. Es de nuestro municipio Jarabacoa y miles de personas han difundido en los distintos puntos del país unas imágenes de ella, en la cual hoy queremos aclararles a todas las personas, ella tiene las pruebas acá, que son falsas. Primeramente, Catherine, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está? Bien, hola, gracias por la invitación, gracias por preferirme y por ayudarme. Sí, Catherine, miles de personas han compartido unas imágenes en las que sale una supuesta prueba del laboratorio Amadita, donde dice que tienes VIH y se han difundido incluso algunos videos de una joven que entrevistan en un programa, que dice que ha infectado muchísimas personas. Háblanos de esto. Bueno, en 2020 esto ocurre con una persona que yo conocí, que en ese tiempo era mi pareja, de los cuales resultaron unos videos que también salen, la gente me ha visto teniendo relaciones con un haitiano, también haciendo un trío. Videos por los cuales yo tuve mucha depresión porque fue esa quien era mi pareja quien me hizo hacerlos, donde él también sale ahí en los videos porque lo grababa en las llamadas. Luego de culminar esa relación, como esa persona quería que yo estuviera siempre con él, se encargó de divulgarlos. Aparte, no se conformó con eso, sino que al mes de haberlo divulgado también, hizo un papel falso, alterado, del laboratorio Amadita en 2021, donde decía que yo era VIH positivo. Aquí tengo la prueba de 2021, la certificación que me da Amadita de que yo en ese tiempo no había presentado, no me había presentado por su laboratorio para hacerme ninguna de esas pruebas. ¿Cuántas veces hasta la fecha de hoy te ha hecho la prueba de VIH con relación a lo que se difundía, que se decía de ti? ¿Cuántas veces? Bueno, desde 2021 alrededor de siete u ocho veces. La última fue en julio. Me la hice por la doctora, que me la indica rutina, no nada que ver con eso, porque para mí era un tema que ya había pasado. Entiendo. Pero hasta esta semana que tuve que realizármela porque me contacta Salud Pública. Incluso tú te sentiste, me dijiste, como presionada en el momento porque no te abordaron de la manera correcta. Te preguntaban que si tú eras la joven de que de un video que entrevistaron y tú que no y ellos que sí. Entonces ojalá eso pueda mejorar. Me gustaría saber cómo ha sido para ti este carvario, porque sé que no ha estado bien durante tanto tiempo, sobre todo tantas personas haciéndose eco de una información falsa. Bueno, no me he sentido muy bien. Al principio fue bien difícil. Muchas personas me vieron levantarme, me vieron firme, me vieron sonreír. Pero realmente cuando yo llegaba a mi casa, nada era lo mismo. Allá nada más sabía yo y Dios cuántas veces lloré, cuántas veces. Pero gracias a eso, a que me he dejado una buena enseñanza y a que he sido fuerte. Ya que en un futuro, cuando me pase algo, ya yo voy a saber cómo sobrellevarlo. Es importante que Katherine tiene ya un equipo de abogados que está pendiente de cualquier persona que difunda estas falsedades, la prueba falsa que ustedes han visto. Aquí tenemos una prueba entregada hoy por Salud Pública. A pesar de que es del laboratorio Amadita, ellos fue que contactaron, incluso vinieron a hacer una investigación. Imagínense ustedes, decía un video por ahí que había contagiado 3 mil personas. Y quien hizo ese programa, quien entrevistó a esa joven, incluso te contactó y dijo que quería hacerte una entrevista también para públicamente decir que no eras tú esa persona. Las pruebas las vamos a escanear para que la vean más y vamos a mostrar otras pruebas más. La ley 53-07 de delito de alta tecnología puede lograr que una persona que cometa algún tipo de delito de esta manera un año de prisión. Y les repito, hay varios abogados pendientes. Cualquier persona que difunda ya la imagen de esta joven que aquí está mostrando que esto es totalmente falso, pues se la va a ver en la justicia. Y quienes tienen estos videos mejor, bójenlos. Qué bueno que todo ha salido bien, que esto te ha traído algún tipo de aprendizaje para ti y a las personas que están mirando este audiovisual para que dejen de compartir falsedades de la joven Catering del municipio de Jarabacoa. Ya ahí están las muestras. Cualquier persona que la quiera me pueden contactar, que yo le voy a enviar. Incluso van a ver en este video las personas de salud pública, que fueron ellos mismos quienes abrieron el sobre, que mostraron que ya es negativo al VIH. No sigan compartiendo esto. Muchas gracias. Si quiere decir algo más, pues este es el momento. Muchas gracias al equipo, a ustedes, al pueblo dominicano en cuestión de comunicación y a los que aún me van a seguir apoyando. Buenas noches. Gracias. Señores, continuamos.